Es muy importante la participación en todos estos eventos que queremos organizar para seguir fomentando el cuidado del recurso que es limitado. La cooperativa tiene muchos proyectos en cuanto a ampliaciones de servicios, ya sea de agua, de cloacas, de las redes eléctricas, pero con el acompañamiento de todos los vecinos que son los dueños de la cooperativa y somos todos parte de la cooperativa, si bien a nosotros nos toca trabajar acá, queremos mejorar todo el servicio en ambas localidades y lo principal es también fomentar y comunicar a todos qué es el recurso, cómo se cuida, cómo hacer que dure más y que sea bueno para todos y alcance para todos. Entonces todos estos eventos que organizamos tienen ese fundamento principal y también abrir las puertas de la cooperativa a la comunidad para que conozcan todo lo que se está trabajando y todo lo que se puede mejorar y escuchar también a los vecinos que nos aportan con sus ideas de que otro ítem por ahí no estamos viendo nosotros que podemos también mejorar. Así que bueno, de nuevo, llamar a toda la comunidad a participar de estos eventos y que bueno, es para el beneficio de ambas ciudades. Se trata de llegar a toda la comunidad, tenemos distintos enfoques, programas para los más chiquitos, edad media y también para adultos y a nivel universitario también. En el año vamos a ir presentando distintos enfoques, el año pasado trajimos varios disertantes a nivel universitario que llega para los productores, para las escuelas, para... Bueno, además hemos traído un abogado, distintos actores que han comentado, digamos, del cuidado del recurso y bueno, este año queremos redoblar la apuesta y seguir trayendo disertantes y gente que puedan dar su opinión desde afuera de qué ven acá en Esquel y bueno, enseñarnos un poco de cómo cuidar los distintos recursos que tenemos. Sí, el rehuso en particular para la zona es algo muy importante por la normativa, digamos, de vuelco provincial. Estamos obligados a empezar a realizarlo, con lo cual para nosotros, en particular a mí que estoy encargado de las plantas de cloaca, es casi obligatorio que el día de mañana estemos hablando de un rehuso en la ciudad de Esquel. Hoy en día, salvo que cambie la normativa, no podemos evitar eso y por eso también queremos traer a lo largo del año también gente de Mendoza que tiene una trayectoria de muchos, casi 100 años de rehuso, para venir a comentar a los productores y a la sociedad general de qué se trata el rehuso, sacar el, digamos, que no sea una mala palabra, que sea una palabra desconocida, que sea algo que sea cotidiano nuestro y fomentar, digamos, con el rehuso, nuevas producciones en zonas hoy que quizás no se puedan dar producción.